¡Ya tenemos casa, hispanófilos! Hola y bienvenido y bienvenida una vez más a Spanish with Vicente. Si viste el vídeo anterior, el vídeo sobre el que hablaba de vocabulario sobre el tráfico, al final del vídeo os comenté que estoy trabajando en un proyecto de turismo idiomático, para atraer estudiantes aquí a España, en concreto a un pueblo, a un pueblecito de Málaga, para aprender español y vivir la experiencia de estar en un pueblo donde, pues bueno, os lo voy a explicar ahora un poquito con más detalle en este vídeo, porque el otro día empecé a moverme y ya tenemos... Bueno, ahora te lo voy a explicar todo. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, bueno chicos, en primer lugar deciros que este vídeo no va a ser realmente para aprender español, para aprender vocabulario, simplemente os voy a hablar un poquito del proyecto en el que estoy trabajando, os dije en el anterior vídeo, que estoy trabajando en empezar a organizar viajes de turismo idiomático para vosotros, para los estudiantes de español, y estos viajes, en realidad, más que viajes, son experiencias que van más allá de aprender español. Por supuesto, dentro de esta experiencia que estoy preparando, va a haber clases de español todos los días, de lunes a viernes. Pero más allá de eso, va todo el viaje en sí, toda la experiencia es eso, es una experiencia a nivel idiomático, a nivel cultural, a nivel gastronómico, a nivel social, etcétera, etcétera. Porque este proyecto lo estoy preparando desde... Se podría decir un poquito desde el corazón. Es algo personal que quiero hacer, que va a combinar lo que es este proyecto, Spanish Blue Vicente, con otro proyecto personal en el que estoy trabajando desde hace tiempo, y que, bueno, que es algo de mi vida personal, pero es sobre el mundo rural. Básicamente consiste en visitar pueblos y conocer la cultura de Málaga, en este caso, de los pueblos, la gastronomía, las fiestas, eventos, etcétera, etcétera. Entonces, este proyecto de turismo idiomático, pues bueno, surge un poco como una combinación de aprender a enseñar español, español y buvicente, y de este mundo rural. Entonces, este proyecto en el que estoy trabajando consiste en turismo idiomático, o experiencias idiomáticas, donde yo voy a empezar a trabajar para atraer estudiantes, a vosotros, a quien quiera apuntarse, aquí, a un pueblo de Málaga, que está, nada, veinte minutos en coche de Málaga, se llama el pueblo Casa Bermeja, y bueno, pues el otro día estuve en el pueblo, y fui a buscar una casa, porque en primer lugar tengo que buscar alojamiento, un lugar donde vosotros y yo nos podamos quedar durante siete días, y encontré una casa, encontré una casa que, sinceramente, desde mi punto de vista es preciosa. ¡Qué casa más bonita! ¡Mira qué bonita es! Y por detrás es gigante. Pero es mucho más bonita por dentro. Por dentro es preciosa, sí, 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 sin duda, tío. Es una casa con más de 300 años de antigüedad, es una casa que tiene historia, y algo muy interesante, y es que la persona que alquila esta casa, el dueño de la casa, aparte de tener la casa en su familia durante más de 300 años, es guía turístico del pueblo. Se llama Luis, y bueno, aparte de habernos enseñado la casa, nos habló de que él también prepara, pues, rutas de senderismo, guías por el pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué consiste este proyecto? ¿En qué va a consistir el turismo idiomático de Spanish Blue Vicente? Pues va a consistir, en primer lugar, en una semana de turismo, donde vais a poder venir al pueblo este, Casa Bermeja, os vais a poder alojar en una casa tradicional, en una casa donde todos los detalles tienen más de 100 años, donde vamos a ver muebles históricos, vamos a ver una construcción histórica, y aparte de eso, de vivir en un lugar tradicional andaluz, vamos a comer comida típica, vamos a comer en los restaurantes del pueblo, vamos a comer en la casa de la gente del pueblo, que va a cocinar para nosotros, por supuestísimo, vamos a aprender español. Yo mismo, esa semana, yo voy a estar dedicándole al 100% de mi tiempo al viaje, incluso la semana de antes y la semana de después, y todo el tiempo que llevo trabajando ya, por eso vais a ver menos actividad en YouTube, pero durante una semana voy a estar con vosotros, enseñándose español, llevándose a los sitios para comer, hacer actividades como, por ejemplo, visitar una bodega de vino, visitar una ganadería de cabras, vamos a, por ejemplo, vamos a aprender también sobre la miel, muchas actividades que estoy buscando poco a poco, y el viaje ya poco a poco va a ir tomando forma, ¿no? Entonces, yo os dije que si os queréis mantener informados, que me mandéis un email, ¿vale?, a contact.spanishwebicente.com, y me digáis, Vicente, quiero mantenerme informado sobre el turismo idiomático, y dadme permiso, por favor, necesito que me deis permiso para enviaros emails, ¿vale? Ahora mismo yo no uso mucho el email marketing, no me gusta bombardear a mis estudiantes con descuentos, tal y eso, pero es la misma, es la única forma que tengo de comunicarme con vosotros. Y para que yo pueda enviaros después un email, necesito que vosotros, cuando me digáis que queréis información sobre el turismo idiomático, me deis permiso para usar vuestro email, para enviaros un email posteriormente, ¿vale? Y nada, chicos, ya estoy trabajando en una nueva página web para crear esta experiencia de turismo idiomático. Solo va a haber 8 plazas, es por una cuestión de logística, el coche que vamos a alquilar tiene 9 plazas, una para mí, que voy a ser el chofer, voy a ser vuestro chofer también, y 8 plazas más. Por lo tanto, por cuestiones de logística, el primer viaje va a ser de 8 estudiantes. Además, yo sinceramente pienso que 8 estudiantes es lo máximo, máximo, máximo que debería haber en cualquier clase de español, ¿vale? 6, 8, creo que sería lo máximo. Así que las clases serán máximo para 8 estudiantes. Vamos a ser un grupo pequeñito, vamos a estar conviviendo durante una semana. Y todos los que vengáis al viaje, yo creo que sois estudiantes que vais a tener un nivel intermedio, intermedio avanzado, que sois los que seguís este canal y estáis entendiendo mi mensaje. Y tenéis un alto interés por el español y por la cultura de España. Porque en este viaje, aparte de dar, creo que daremos 15 horas de español, 3 horas cada día, vamos a hacer actividades que ni siquiera la gente de Málaga ha hecho nunca. Vamos a visitar bodegas de vinos. Voy a ver si os puedo llevar a un molino de aceite de oliva para probar diferentes tipos de aceites de oliva, y vais a aprender cómo se hace el aceite de oliva. Y lo más importante de todo, a quien se venga a este viaje, le recomiendo que facture una maleta, porque vamos a estar en producciones agrícolas, vamos a poder comprar productos locales de primera mano, vamos a poder comprar quizás quesos, aceite de oliva, vinos, etcétera, etcétera, directamente de los productores. O sea, no sólo una calidad increíble, sino a un precio más que justo. O sea, le vas a estar pagando directamente al productor. Y esto ya depende de cada uno. Yo eso no tengo ninguna relación, no voy a ganar nada, pero yo mismo, cuando voy a estos sitios... Mirad, mirad. Yo mismo soy el primero que compra aceite de oliva en estos sitios, quesos, y compro un montón más de cosas. ¿Por qué? Porque esto es una calidad increíble. Esto es todo producto malagueño, ¿vale? Este es de un pueblo, y este es de otro pueblo, ¿vale? Yo esto lo compro en mi vida, en mi día a día. Yo no compro un queso de supermercado, ni un bote de aceite de oliva a supermercado. Yo te compro esto. ¿Por qué? Porque es calidad, es producto de kilómetro cero, y el precio es más que justo, la verdad. Este queso, por ejemplo, vale a... Yo crees que, a ver, no tontería, pero 16€ el kilo. En Mercadona, un queso de una calidad mucho peor, te vale mucho más de 16€ el kilo. Entonces, yo soy el primero que va a comprar estos productos. Y si os gusta la gastronomía y tal, y venís a esta experiencia idiomática, traed una maleta, porque creedme que os vais a querer llevar casi todos los productos. Es más, para que veáis, mirad, el otro día que estuve en la casa esta, pidiendo información sobre la casa y sobre actividades, mi amigo, el chico que habéis visto en el vídeo, me llegó a una casita, una casa particular de un hombre que es apicultor, y el hombre tiene abejas. Y le compramos un bote de miel. Esto no tiene ninguna etiqueta, es verdad que no se vende en supermercados, es directamente con una persona, pero este bote de miel me costó, no sé si fueron 7-8€, es un kilo de miel. Esto en un supermercado no vale 7-8€. Y la calidad de la miel no es la misma. Esta miel es directamente de la colmena de las abejas. Y la miel del supermercado, normalmente está adulterada con azúcares y siropes. Y nada, el viaje estoy pensando que sea entre septiembre, octubre, noviembre, ¿vale? Va a ser máximo para 8 estudiantes, o sea, solo 8 personas. Y bueno, si veo que los estudiantes, que vosotros muy rápido reserváis y pagáis el viaje y todo, y yo veo que hay más gente interesada, pues quizás empezaré a sacar más ediciones. Yo creo que va a ser algo único. Estoy trabajando de todo corazón. A las personas que vais a conocer en este proyecto, en el pueblo y tal, van a ser personas que también tienen ganas de conoceros, de compartir su cultura con vosotros. Y sinceramente pienso que va a ser algo, pues, no sé, algo bastante único. Nada, las fechas van a ser esas. Máximo 8 personas. Ya estoy trabajando en la web. Y el precio aún no lo sé exactamente porque hay muchas cosas implicadas. La comida, el alojamiento, el transporte, las actividades. Si visitamos algún sitio local, pues, también se le va a pagar a estas personas. Es verdad que lo que yo quiero es que la economía se quede en el pueblo. Y no sé cuánto va a ser. Obviamente, pues, no va a ser algo de 100, 200 euros. A ver, es una semana, casa, comida, transporte, actividades, clases de español. O sea que, es un pack. Y, bueno, yo creo que vosotros lo vais a entender. Al fin y al cabo, es normal. Yo también viajo, hago este tipo de viajes a veces. Y, pues, bueno, sé también un poco lo que cuesta y entiendo que es algo único, ¿no? Es, por ejemplo, como irte a Londres a dar un free tour y a comer por allí en un par de sitios. Es algo que no lo vas a poder hacer en todos los pueblos de España. De hecho, si hacemos otro en otro pueblo, va a ser diferente completamente. Porque en cada pueblo hay cosas diferentes. Y nada, chicos. Perdonad que os he dado la lata durante 10 minutos. Si habéis llegado hasta aquí, sois fieles ahí a tope. Espero que os guste este proyecto. Estoy trabajando mucho. Le estoy dedicando muchísimo tiempo. Mirad que estoy... La cara que tengo es dormido, porque estoy también trabajando con Spanish Vicente, con los vídeos, con este proyecto, con el otro que tengo del mundo rural también. Y estoy un poquito bastante liado. Estoy hasta arriba. Pero bueno, lo estoy haciendo con mucho cariño. Y como decimos en español, Sarna con gusto, no pica. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Vocabulario lingüístico. Claro, sí, sí, sí. Experiencia. Cosas que se encuentran... Oye, ¿qué es lo que ha dicho este? Yo recuerdo una holandesa hace un montón de años que trabajé con ella haciendo una película. Y iba una señora de estos gitanos que vienen de Badajoz y eso, que son tapiceros. Sí. Y la gitana iba por la calle pregonando. Tapizamos la silla en los sillones y la holandesa. Hablaba español ella y decía... ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Me encanta! A ver, son pequeños detalles que para nosotros... Claro, claro. Eso al fin y al cabo es cultura. El ir por la calle silbando, el afilador... Eso al fin y al cabo es cosa que es cultura.